Liturgia de las Horas Oración de la Tarde Vísperas Memoria de Santo Domingo de Guzmán Presbítero Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Igno Señor, tú eres santo Yo adoro, yo creo Tu cielo es un libro de páginas bellas Donde en noches tranquilas mi símbolo leo Que escribe tu mano con signos de estrellas En vano, con sombras, el caos se cierra Tú miras al caos, la luz nace entonces Tú mides las aguas que ciñen la tierra Tú mides los siglos que muerden los bronces El mar a la tierra pregunta tu nombre La tierra a las aves que tienden su vuelo Las aves lo ignoran, preguntan al hombre Y el hombre lo ignora, pregúntanlo al cielo El mar con sus ecos ha siglos que ensaya Formar ese nombre, y el mar no penetra Misterios tan hondos muriendo en la playa Sin que oigan los siglos o sílaba o letra Señor, tú eres santo Yo te amo, yo espero Tus dulces bondades cautivan el alma Mi pecho gastaron con diente de acero Los gustos del mundo vacíos de calma Concede a mis penas la luz de bonanza La paz a mis noches, la paz a mis días Tu amor a mi pecho, tu fe y tu esperanza Que es bálsamo puro que al ánima envías Amén Salmo 61 Antífona Aguardamos la alegre esperanza La aparición gloriosa de nuestro Salvador Solo en Dios descansa mi alma Porque de él viene mi salvación Solo él es mi roca y mi salvación Mi alcázar no vacilaré Hasta cuando arremeterán contra un hombre Todos juntos para derribarlo Como a una pared que cede O a una tapia ruinosa Solo piensan en derribarme de mi altura Y se complacen en la mentira Con la boca bendicen Con el corazón maldicen Descansa solo en Dios, alma mía Porque él es mi esperanza Solo él es mi roca y mi salvación Mi alcázar no vacilaré De Dios viene mi salvación y mi gloria Él es mi roca firme Dios es mi refugio Pueblo suyo Confíen en él Desahoguen ante él su corazón Que Dios es nuestro refugio Los hombres no son más que un soplo Los nobles son apariencia Todos juntos en la balanza Subirían más leves que un soplo No confíen en la opresión No pongan ilusiones en el robo Y aunque crezcan sus riquezas No les den el corazón Dios ha dicho una cosa Y dos cosas que he escuchado Que Dios tiene el poder Y el Señor tiene la gracia Que tú pagas a cada uno Según sus obras Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Aguardamos la alegre esperanza La aparición gloriosa De nuestro Salvador Salmo 66 Antífona Que Dios ilumine su rostro Sobre nosotros Y nos bendiga El Señor tenga piedad Y nos bendiga Ilumine su rostro Sobre nosotros Conozca la tierra Tus caminos Todos los pueblos Tu salvación Oh Dios Que te alaben los pueblos Que todos los pueblos Te alaben Que canten de alegría Las naciones Porque riges el mundo Con justicia Riges los pueblos Con rectitud Y gobierna Las naciones De la tierra Oh Dios Que te alaben los pueblos Que todos los pueblos Te alaben La tierra Ha dado su fruto Nos bendice El Señor Nuestro Dios Que Dios nos bendiga Que lo teman Hasta los confines Del orbe Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Que Dios ilumine Su rostro Sobre nosotros Y nos bendiga Cántico de Colosenses Antífona Todo fue creado Por él Y para él Damos gracias A Dios Padre Que nos ha hecho Capaces de compartir La herencia Del pueblo santo En la luz Él nos ha sacado Del dominio De las tinieblas Y nos ha trasladado Al reino De su Hijo querido Por cuya sangre Hemos recibido La redención El perdón De los pecados Él es imagen De Dios invisible Primogénito De toda criatura Pues por medio De él Fueron creadas Todas las cosas Celestes Y terrestres Visibles E invisibles Tronos Dominaciones Principados Potestades Todo fue creado Por él Y para él Él es anterior Señor a todo Y todo se mantiene En él Él es también La cabeza Del cuerpo De la iglesia Él es el principio El primogénito De entre los muertos Y así es el primero En todo Porque en él Quiso Dios Que residiera Toda plenitud Y por él Quiso reconciliar Consigo Todas las cosas Haciendo la paz Por la sangre De su cruz Con todos los seres Así del cielo Como de la tierra Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Todo fue creado Por él Y para él Lectura breve Primera carta De Pedro Capítulo 5 Sean humildes Unos con otros Porque Dios Resiste a los soberbios Pero da su gracia A los humildes Inclínense bajo La poderosa mano De Dios Para que a su tiempo Los eleve Descarguen en él Todas sus preocupaciones Porque él Se interesa Por ustedes Responsorio breve Guárdanos Señor Como a las niñas De tus ojos Guárdanos Señor Como a las niñas De tus ojos A la sombra De tus alas Escóndenos Como a las niñas De tus ojos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Guárdanos Señor Como a las niñas De tus ojos Cántico evangélico Antífona Haz Señor Proezas con tu brazo Dispersa a los soberbios Y enaltece a los humildes Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios Mi Salvador Porque ha mirado La humillación De su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el Poderoso Ha hecho obras grandes Por mí Su nombre es Santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación En generación Él hace proezas Con su brazo Dispersa a los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece A los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia a Israel Su siervo Acordándose De su misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Haz Señor Proezas Con tu brazo Dispersa A los soberbios Y enaltece A los humildes Preces Aclamemos hermanos A Dios Nuestro Salvador Que se complace En enriquecernos Con sus dones Y digámosle Con fe Muéstranos Señor Tu amor Y danos Tu paz Dios eterno Mil años En tu presencia Son como un ayer Que pasó Ayúdanos A recordar siempre Que nuestra vida Es como una hierba Que se renueva Por la mañana Y se seca Por la tarde Muéstranos Señor Tu amor Y danos Tu paz Alimenta a tu pueblo Con el maná Para que no perezca De hambre Y dale el agua viva Para que nunca más Tenga sed Muéstranos Señor Tu amor Y danos Tu paz Que tus fieles Busquen y saboreen Los bienes de arriba Y te glorifiquen También con su descanso Muéstranos Señor Tu amor Y danos Tu paz Concede Señor Buen tiempo A las cosechas Para que la tierra De fruto abundante Muéstranos Señor Tu amor Y danos Tu paz Que los difuntos puedan contemplar Tu paz Y que nosotros tengamos un día Parte En su felicidad Muéstranos Señor Tu amor Y danos Tu paz Confiemos nuestras súplicas A Dios Nuestro Padre Terminando nuestra oración Terminando nuestra oración Con las palabras Que Cristo Cuéntanos del mal Amén Oración Que tu iglesia Señor Encuentre siempre luz En las enseñanzas De Santo Domingo Y protección En sus méritos Que él Que durante su vida Fue predicador Insigne De la verdad Sea ahora Para nosotros Un eficaz Intercesor Ante ti Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén Amén ¡Gracias! Amén